Bueno, ayer le presentamos a Ramiro González, un preso condenado a muerte cuya estancia en la prisión de Livingston, Texas, lo llevó a conocer un verdadero amigo, Rolando Ruiz, otro hombre que cumple su condena en ese centro penitenciario y que recibirá la inyección letal este año. A continuación, su historia. A continuación, su historia. El hombre que contrató a Ruiz era Michael Rodríguez, involucrado en el caso de los Texas Seven, un grupo de reos que se escapó de la cárcel en el 2000 y durante su recaptura asesinaron a un policía. No hay ningún día desde ese momento que ha pasado que me ha olvidado de lo que pasó y quisiera cambiar todo eso, quisiera cambiarlo. La ejecución de Ruiz fue programada para el 2007, pero una apelación en ese entonces aplazó su fecha, algo que lo preparó mejor para enfrentarse a la muerte. Ya que tengo nueve años después de ese momento y puedo reflejar de todo lo que no estaba listo, pero hoy sí, hoy y por eso digo Dios sabe lo que hace en nuestra vida, porque me dio nueve años para así de veras conocerlo. Estos años no solo le dieron una oportunidad de acercarse más a Dios y a su familia, sino de encontrar la paz y transmitirla. Este cambio en su vida lo llevó a convertirse no solo en amigo, sino guía espiritual de Ramiro González, el otro hispano que espera su ejecución este año. Es mi hermano en Cristo, es algo muy especial para mí, para tener a alguien ahí, para compartir la palabra de Dios. Ruiz y González serán ejecutados en agosto y noviembre respectivamente, fecha que marcará el fin de una amistad que nació tras las rejas. Él sí también está listo, ese día ya, we've talked about it a lot, pero él y yo ya estamos listos. Bueno y dicen que en la dificultad se conoce a los verdaderos amigos, parece que así pasó con estos dos hombres que ahora caminan juntos rumbo a la muerte.